¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, ¿eh? Pues nada, hoy me trago mis propias palabras y me como todo lo que he dicho. Que en la tele nada nunca nada bueno. Pues mira, resulta que de repente en domingo coincide que te dan una carrera acá como la de hoy y salvados por la noche. Así que sí, a ver, en la tele aún hay veces que tienes un poco de suerte y ves cosas buenas. Como por ejemplo... ¡Hostia! Pedazo de fiestro de paisaje. Bueno, hoy he venido a correr y resulta que me he puesto a correr 10 kilómetros a 4 y poco el kilómetro. 4, 8, 4, 7, 4, 5. ¿Por qué? Pues por eso, porque he cometido el error de poner la tele a mediodía mientras estaba comiendo y resulta que he visto un pedazo de carrera que, bueno, de esos que te pone palote, que te pone los pezones de punta y que te pone los ojos pues mirando para Pekín y para Portugal al mismo tiempo. Resulta que era MotoGP. No os voy a contar nada que no hayáis visto ya en todos los telediarios, en todos los teledeportes y en todas estas cosas. Marc Márquez, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo, ha ganado Lorenzo. Segundo Pedrosa, tercero Márquez, campeón del mundo Marc Márquez. Bueno, hasta aquí dices, coño, ¿y para qué me hace un vídeo este tío de esto si esto ya lo he visto? Pues porque me he quedado con ganas de comentar algunas cosas. Primero de todo... ¡Hostia, Noi! Qué sonrisa de felicidad de Marc Márquez. Los que hayáis visto la carrera habréis visto, oh, después cómo se reía el chaval. Lo guapo de esto es que con lo joven que es, no es el primer día que se ríe. No se ha reído ahora que es campeón del mundo. Se rió el primer día que llegó y no ha parado de reírse, no ha dejado de sonreír, no ha dejado de descojonarse, incluso cuando le enseñaron la bandera negra, o no sé cómo se llama eso, cuando se equivoca el equipo, joder, el macho, el tío sale y dice, bueno, mira que somos unos dos de un equipo, a veces me equivoco yo, hoy se ha equivocado el equipo, no pasa nada y a seguir remando. A pesar del puteo que debía llevar encima y de lo jodido que debía estar. Pero yo creo que ese día dijo, coño, pues más jodido que yo está el equipo, así que hoy toca remar para el mismo lado y ayudar un poquito. Y creo que, joder, esto, y para un tío tan joven y que además ahora es campeón del mundo, hay que agradecerlo y admirarlo. Otra cosa, hostia, qué envidia, cuando ves a alguien cruzar así, ser campeón del mundo, haber batiado todos los récords, te da una envidia sana y de la no sana también, es decir, oh, lo que tiene que estar sintiendo este tío. Ayer colgaba uno de estos carteles de ASICS que me gustó mucho, que es no solo estoy hecho de los momentos de gloria, sino sobre todo del sufrimiento que hay por el camino, más o menos. Hostia, las marcas está muy bien que existan y que intenten vender, pero si intentan vender y mientras nos motivan, nos ayudan, nos inspiran un poquito, pues mejor que mejor. Y coño, ya sabéis que yo corro con Merrell, no con ASICS, así que... Pero bueno, aún así, creo que cuando se hacen cosas bien hay que decirlo. Entonces, no te vayas del tema San Juan que te estás liando. Otra cosa brutal. Kings, Pavroz, Cataniu, qué huevos que tenéis, vaya huevada que tenéis. Marc Márquez, por un lado, Maverick, por el otro, y Espargaró, por el otro. Joder, macho. Tres campeones del mundo y qué bien lo habéis hecho los tres. Qué jóvenes, qué descaro, qué potencia, y coño, yo creo que es como para estar orgulloso. Y todo esto me ha recordado un poco hoy a un anuncio que a mí me encanta, que es un anuncio, otra vez, de otras zapatillas, de otra marca de deportes, que dices, coño, no me intentan vender. Bueno, sí, pero lo hacen de una manera distinta. ¿Qué es el de Nike? ¿Os acordáis? El que salía Augasol, Andrés Iniesta, ah, coño, y Rafa Nadal, que además se ha pegado también Nadal hoy otro partidazo con Federer ahí, que lo flipas. Que es el de Sé la Luz, que dicen que hemos perdido. Y dices, coño, pues es verdad. Gente joven, ganando campeonatos, ganando mundiales, ganando carreras, ganando anillos. Esto está de puta madre. Y al final nos quedamos con eso, con esa imagen de victoria, de triunfo, de tal. Y muchas veces yo creo que no nos damos cuenta, yo el primero, del sacrificio que hay detrás de todo eso. Las horas de entreno, de renuncia, de dejar cosas atrás. Supongo que muchos de estos jugadores, deportistas, corredores, etcétera, muchas veces se habrán preguntado, hostia, ¿merece la pena no haber podido salir tanto con los amigos? Incluso haber dejado estudios por el camino, haber perdido algunas amistades. Bueno, no tener tanto contacto con la familia, etcétera. Vivir fuera, vivir en el extranjero. Y es verdad, sí. ¿A cambio de ganar mucho dinero? Bueno, sí. Pero ¿cuántos de ellos también habrán hecho el mismo esfuerzo y el mismo recorrido y no os habrán comido una mierda? Y no habrán ganado nada. Y aún así, para ellos habrá merecido la pena intentarlo. Bueno, no sé dónde empezaba el discurso de hoy, tampoco sé dónde acaba. Solo que hoy, joder, he visto una de esas cosas, que es la carrera de MotoGP, Moto2 y Moto3. Moto2 y Moto3 no las he visto, pero aún así, carrerones que han sido, que te ponen eso, los pezones de punta. Cuando hay cosas que te animan y te salen y dices, coño, vamos a salir a quemarlo todo, pues yo creo que merece la pena compartirlo. Así que, tú, moltes felicitats, Paul, moltes felicitats, Maverick, moltes felicitats, Marc. Ya sé que ninguno de vosotros va a ver el vídeo, pero aún así yo digo, coño, tú la has felicitat. Ah, coño, y por cierto, otra cosa que me ha encantado y que, bueno, algunos diréis, bueno, pero este era medio falso y tal. Yo creo que no, yo creo que no. A pesar de que Márquez, a pesar de que Pedrosa, a pesar de que Lorenzo son muy competitivos y que durante todo el año se las han tenido, y joder, acordaos de esa carrera cuando después de que Márquez un poco más y se los lleva por delante a los dos, de repente salió Dani, salió Lorenzo como diciendo, bueno, este tío ya se lo encontrará, no puede ser que vaya de esta manera, tendremos que cambiar nuestra manera de pilotar, etc. Pues coño, hoy todos ahí felicitándose, todos ahí en el podio. Y es verdad, muchos diréis, bueno, pero es que en el fondo era de cara a la galería, tal. Hostia, Lorenzo diciendo que se había equivocado dos veces con Pedrosa, Pedrosa diciendo que Márquez lo había hecho muy bien y que Lorenzo iba fuerte. Y ahí más o menos, pues todos compartiendo la alegría. Es verdad que luego la procesión va por dentro, pero luego también se veía al jefe de equipo de Lorenzo y de Márquez, pues ahí, coño, abrazándose, felicitándose y todo lo que sea. Porque yo creo que, bueno, sí, a pesar de que son grandes competidores, a pesar de que son adversarios, al final comparten una misma ilusión y también son personas. Riqui Rubio, campeón de la Euroliga. Gisela Pulido, campeona del mundo de Kai'Sou. Nuria Fernández, oro en 1500. Campeones del mundo de triatlón. Atlético de Madrid, campeón de la Europa League. Y de la Supercopa de Europa. Oro y los europeos de judo. Y en los europeos de tino. Juan Carlos Navarro, MVP de la Euroliga. Campeones de Europa y del mundo de vela. Campeones de Europa de hockey patines. Y de taekwondo. Y de los 50 metros de mariposa. Y también de rubi femenino. Y de el Dakar. Y de automovilismo. Y en mototiquismo, triplete histórico. Carlos Puyol. Sergio Ramos. Gerard Piqué. Fernando Torres. Sergio Busquets. Cés Fábregas. Andrés Iniesta. Campeones del mundo de fútbol. Pau Gasol, segundo anillo de la NBA. Rafa Nadal, campeón del US Open. Y del Roland Garros. Y de Wimbledon. Trabaja y esfuérzate. Con humildad y con respeto. Lucha contra la oscuridad. Sé la luz que dicen que hemos perdido. Lucha contra la oscuridad. Lucha contra la oscuridad. Lucha contra la oscuridad. Lucha contra la oscuridad. Lucha contra la oscuridad.